Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios De regreso en este subprograma Saber Sin Fin, le agradezco como siempre la amabilidad Pablo Hernández, en los controles se me hace raro decir Pablo Hernández ya me he acostumbrado por supuesto a don David Mendes, ya hasta lo digo de automático pero Pablo Hernández usted lo conoce, él dirige muy bien asertadamente Zona Roca y próximamente Sorpresas, Sorpresas fue un grupo de alto bueno que ya tiene anotados en su agenda ya le hemos adelantado por ahí una pequeña sorpresita de lo mucho que tiene preparado Pablo Hernández y del cual nos comparte muy amablemente Antonio Cheque en la fotografía, David Mendes en el Coach General estoy conversando con nuestro amigo Joao Tanaka él es presidente de la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo Taekwondo, ¿cómo dices tú? Taekwondo, lo que pasa es que, a ver, la forma como se escribió viene del inglés entonces la pronunciación debe ser Taekwondo Taekwondo, Taekwondo es como se escribe, pero como se escribe, sería Taekwondo muy bien, bueno pues después de esta aclaración que la gente está practicando y practicando Joao, en el corte anterior empezamos a hablar un poco de la participación y el desarrollo del Taekwondo en México en relación con el desarrollo internacional y me interesa mucho esto porque fíjate los mexicanos tenemos una percepción propia es decir, una autopercepción y no es exclusiva de los mexicanos sino todos tenemos una percepción propia como país, como nación, en fin pero difiere de la visión que tienen los otros de nosotros y los otros nos pueden arrojar elementos de provecho para nuestro propio autoanálisis para que no seamos ni ligeros ni villamelones como nosotros mismos ni tan duros que caigamos en una dictadura lamentable consigo mismo en ese sentido, Joao, me empezamos a platicar un poco de cómo ves el desarrollo de Taekwondo de los mexicanos y de México en relación con el contexto internacional mira, yo creo que puedes ponerte un poquito a ver el cuadro medallero de este mundial y fíjate cuántos países a nivel panamericano, a nivel de continente americano tienen medallas a ver, ilustranos por favor si no me equivoco, Cuba debe estar con 7 medallas si es que no saca ahora más seguro creo que México está en segundo lugar y de ahí por ahí creo que se cuela un colombiano y de ahí creo que no más la mayoría es presencia asiática europea entonces anda sacando tu línea de quizá y Estados Unidos, ¿no? el nivel que tiene México o sea, no es cualquier país a nivel mundial no es que menosprecie a las demás federaciones ni a la mía propia pero ustedes tienen una inversión y un desarrollo sostenido en el tiempo planificado y elaborado que realmente de alguna manera es una envidia sana por parte de mía como federación, como país quizá el copiar y el ver y el desarrollar quizá políticas similares que de alguna manera nos puedan ayudar a desarrollar el Taekwondo de mi país fíjate, yo hago, te lo comparto aquí hay otros compatriotas más que dirán si estoy equivocado o no pero en México nosotros mismos tenemos una impresión de que mucho de lo que se hace en México se hace al garete no se planea adecuadamente y cuando se planea se superita a intereses económicos, políticos, etc. y que en términos generales te puedo decir que los mexicanos queremos mejores resultados en todo y que creo que hemos perdido hegemonía ante Brasil por ejemplo que es una economía emergente a nivel mundial y que hoy día ha rebasado inclusive el índice del 4.0% de crecimiento de Producto Interno Bruto en los últimos años pero es interesante esto que dices ¿por qué consideras que es acertada la planificación mexicana en Taekwondo? a ver empecemos por dos áreas tú tienes el área de combate y el área de formas si vemos un poquito el desarrollo de formas ahorita ustedes han tenido títulos mundiales en formas y ponte a pensar los campeonatos mundiales de formas desde el 2006 o sea hace 7 años y en 7 años ustedes ya han tenido campeones mundiales a nivel continental México está primero en formas segundo Perú en cuadro medallero ¿a nivel mundial? a nivel panamericano continental a nivel mundial definitivamente Corea Turquía Irán España son países muy fuertes Filipinas China Taipei son países que están muy fuertes a nivel de formas pero España siempre México siempre está presente ahí dentro de los cuadros o dentro de las medallas que se obtienen quizá no en el poder o en la fuerza de poder decir mira por equipo nosotros estamos acá pero al menos de carácter individual siempre hay una presencia mexicana nosotros recién en el último mundial en Tunja hemos podido conseguir una medalla de oro después de casi 7 años de estar luchándola y buscándola lo que es es que Rugi pelea o combate como le dicen ustedes siempre en los últimos años han tenido mucha presencia mundial hay que tomar en consideración que son muchas categorías se reparten por 120 130 países y no siempre vas a tener los resultados como uno quiere yo creo que el hecho de que cada persona día hoy nos falta un poquito más más por una cuestión también de ambición yo creo que aquel que no quiere lograr algo más es simplemente ser mediocre uno siempre sueña con querer más oye mira soy campeón panamericano no ahora quiero ser campeón mundial oye ya soy campeón mundial no pero te falta el olímpico entonces yo creo que es una un ideal de todos el de superarse el de ser mejor el de lograr algo más siempre entonces aquel que esté confondo con lo que tiene es mediocre al menos es mi manera de pensarlo uno siempre quiere y desea lograr algo más algo mejor porque el día que consigas lo que tú quieres que te espera si ya empezar a morir tal vez claro yo es muy interesante esto que me estás diciendo porque de verdad nos permite ver la realidad por lo menos en lo personal y estoy seguro que a más de uno que nos esté escuchando en vivo de manera de ferida eso que nos estás diciendo ¿cómo ves en el plano global a México? más allá del deporte sé que por respeto por amistad por fraternidad y por diplomacia pues no podemos hablar de asuntos específicamente de los mexicanos pero sí podemos decir en términos generales un contexto muy general cómo se ve a México en el contexto continental y en el contexto mundial durante mucho tiempo teníamos la impresión que México era el hermano mayor en Latinoamérica hoy decía hace un momento ha crecido considerablemente Brasil Argentina Argentina da tres pasos se retrocede diez Chile parece ser que ahí va paso a pasito pero de ahí en fuera pues bueno Cuba sigue metidos en su en su bloqueo económico que ha repercutido considerablemente en sus condiciones de vida en fin ¿cuál es tu visión de México en ese contexto? hay una política que yo tengo hay tres cosas que no se debe hablar al menos en una reunión mucho menos en una entrevista política religión y fútbol porque después de eso terminamos peleando entonces yo creo que quizá lo que quizá a nivel internacional lo tiene muy difícil es el aspecto de seguridad yo creo que es algo que toda persona cuando va a México dice uy cuidado es quizá la parte el calor de aquí de ustedes se prenden los focos rojos claro esa parte quizá es la parte fea de la imagen que tiene usted la inseguridad del narcotráfico y es algo que también sucede en mi país y es un mal global no tanto como global más creo que para el aspecto latinoamericano creo que cuando uno sale de viaje te dicen a ver latino para este lado europeo para este lado y a los latinos nos rezan un poquito más que a los europeos eso es cierto ahí te das el carácter quizá es la imagen que tenemos no solamente México me ha sucedido a mí cuando viajamos a otro país a ver quién tiene pasaporte americano por favor a este lado pasaporte ropero a este lado entonces ya te das cuenta cierta no quiero llamarlo discriminación pero sí mayor reserva mayor reserva o unas políticas de seguridad más fuertes hacia nosotros yo creo que no solamente es un problema de México es un problema latinoamericano es un problema social lo vive Colombia lo vive México y eso ya es una cuestión de temas políticos y aguridad claro eso tampoco a nosotros nos interesa mucho porque para eso hay otros espacios especializados en eso pero me llamó mucho la atención y me ha servido en lo personal esto que decías de aprender de la experiencia mexicana en la planeación de Taiwondo y decías bueno tú nos dabas tus razones por las cuales dices me interesa aprender del caso mexicano ¿crees que para esa experiencia de aprendizaje que debemos tener entre hermanos entre pueblos hay algo que también podríamos estar compartiendo los mexicanos en este mismo tenor así como ponemos el caso de la planeación en Taiwondo ¿en qué sentido? ¿en México hacia el mundo? ¿o perú hacia México? no, no, no de México hacia el mundo miren hay que ver algo que en los últimos años se ha comenzado a tomar muy fuerte es la participación de México en eventos internacionales con respecto al Tecondo entonces yo creo que eso da pie porque la WPF no da sino más la sede a torneos de estas características generalmente los mundiales en los Estados Unidos y esta vez lo tienes acá en México eso significa de alguna manera llámale manejo o dirigencia política o llámale resultados deportivos pero de alguna manera el hecho que el mundial se haya realizado acá en México implica una labor de gestión por parte del señor Juan Manuel que es el presidente de la Federación Música para poder traer este mundial acá a nosotros nos beneficia un montón porque económicamente el viajar a Europa hacia un mundial es muy caro y el poder venir acá a México que entre comillas es cercano nos resulta más accesible no solamente a mi país sino estamos hablando a todos los pueblos americanos a todos los pueblos latinos muy bien si te parece y haciendo este análisis para tratar de complementarlo vamos a ir a una pauta y al regreso vamos a abordar que tenemos nosotros que aprender de la experiencia peruana creo que tenemos mucho también que aprender porque si decimos que no pues ya entonces estamos en un punto de ceguera ¿te parece? ok vamos a una pauta y regresamos le comento que estoy conversando con Joao Tanaka él es presidente de la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo y nos acompaña con motivo del campeonato mundial aquí en pueblo vamos a una pauta y regresamos